Pa' que se acuerde de los sabores que dejó el rancho de Chiqui Winter Chulada ¿No? Delante de mí Detente a lo más que puedas No sé qué por eso Perdamos las amistades Lo que te encargo que seamos los dos normales Quiero una vez al te ofrecer Y en este corazón Todo para mí Serás la mujer a mi vida Y yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo que seamos los dos normales Quiero una vez a otro hombre Y en este corazón Lo que te encargo que seamos los dos normales Lo que te encargo que seamos los dos normales Lo que te encargo que seamos los dos normales Lo que te encargo que seamos los dos normales Y en este corazón Lo que te encargo que seamos los dos normales Lo que te encargo que seamos los dos normales